Hola, hola, bienvenidos todos y todas a este video. Los invitamos de parte de Siam Tips y ese pelo tuyo a entrar a nuestra página de Instagram como ese pelo tuyo y como Siam a ver nuestra secuencia de tips que tenemos para su cabello, para que lo tengan cuidado, nutrido, saludable, que puedan cumplir la meta que tienen con su cabello. Les cuento que ya estamos en la sesión número 7. En la sesión pasada les estuvimos hablando de un cabello alisado, un cabello con tinta, que mascarillas nos podíamos hacer antes de tinturar el cabello y después de tinturarlo. Entonces los invito y las invito a todas ustedes a entrar a nuestra secuencia de tips para que lo vean y nos envíen sus fotos contándonos cuál es el fin, cuál es la meta que tienen con su cabello y así mismo poder ayudarles. Así que bienvenidos y bienvenidas y no se les olvide seguirnos, darle like a nuestras redes para estar súper pendientes de todas las cosas que tenemos para ustedes.